Música Hola profe Hola Disculpe, yo se que es hora del café No se preocupe, como le dije es mejor que lo veamos hoy Siéntese Gracias ¿Es cierto que estaba enferma? Si, por eso no vine ayer Ah, ¿y cómo se siente? ¿Ya está mejor? Si, ya estoy mejor Bueno, me alegra Gracias Ayer vimos como simplificar expresiones como esta Se trata de la combinación de operaciones con números racionales Música ¿Y eso para qué sirve? Bueno, la combinación de operaciones contribuye al desarrollo de estructuras mentales y procesos de razonamiento Así como al incremento de habilidades necesarias para abordar otros temas Como álgebra o funciones O como en este caso, para plantear un problema en su totalidad con todos los elementos a la vista Podemos resolverlo paso a paso sin que nada se nos escape Hola, yo soy Jensi Castro Barrantes, su profesora de matemática Hoy vamos a repasar la simplificación de expresiones matemáticas Que contengan la combinación de operaciones con números racionales Música Ese tema es fácil, siempre y cuando dominemos algunos conocimientos ¿Y cuáles tipos de conocimientos, profe? Ah, tenemos que dominar las operaciones con números expresados en diferente notación Las potencias de base racional con exponente entero Y también la raíz enésima de números racionales Música Ah, pura vida, yo conozco ese tipo de expresiones Muy bien, entonces comencemos con un problema que trabajamos en la clase En una entrevista de trabajo, a Juan se le indica que su salario bruto sería de 600 mil colones Él quiere conocer su salario líquido O sea, después de aplicársele la rebaja de ley Pues desea ahorrar la tercera parte Las rebajas consisten en 8,34% Por seguro de enfermedad y maternidad Y el de invalidez, vejez y muerte de la caja costarricense del seguro social 1% de ahorro obligatorio del Banco Popular Música Y ahora dígame ¿Cómo se expresa esta situación con una sola frase numérica? Es decir, con una combinación de operaciones Vea profe, son 600 mil de salario bruto Luego se le quita la suma de las rebajas Y luego se divide entre 3 para saber lo que él va a ahorrar Así está bien Vamos bien Sin embargo recuerde que hay resultados parciales Que usted debe determinar primero en cada proceso Para lo cual vamos a usar los signos de agrupación Ah, sí profe Entonces, los paréntesis para calcular las rebajas Y los corchetes para calcular el monte de salario líquido Y después se divide entre 3 Ahora, para resolverla Primero observemos la expresión que se nos presenta En este caso, todos los números están expresados de manera homogénea En forma decimal Como segundo paso, hay que analizar El tipo de signo de agrupación que se presenta Primero se debe resolver lo que encierra el paréntesis Y luego lo que queda dentro del corchete Por último, se resuelven las operaciones según su prioridad Primero las multiplicaciones o las divisiones Luego las sumas o las restas Ah, en este caso hay dos multiplicaciones Una división, una suma y una resta Lo primero que necesita resolver Juan Es el monto de sus rebajas Para esto, se resuelven las operaciones del paréntesis Luego, para obtener el salario líquido Se resuelve lo que se expresa entre corchetes Y obtenemos la tercera parte del salario líquido Que es la cantidad que quiere ahorrar Juan Entonces, la respuesta es que Juan Puede ahorrar 181,320 colones Como puede notar, la priorización de operaciones corresponde a un orden lógico Que nos permite obtener el resultado correcto Esta misma lógica la podemos aplicar a operaciones más complejas Así como esta Observe esta expresión ¿Qué contiene? Tiene diferentes notaciones y operaciones de suma y división Primero se escriben todos los números en una misma notación En nuestro caso, elegimos la notación fraccionaria Resolvemos la potencia Utilizando la ley de potencia de exponente negativo Convertimos el decimal a fracción Y simplificamos al máximo el resultado Resolvemos la expresión radical Y así, la operación original Queda expresada en notación fraccionaria Por prioridad, resolvemos primero la división Se resuelve la operación obtenida Y se simplifica al máximo Muchas gracias Todo me quedó clarísimo Qué bueno, Alisa Pero, resumamos Para resolver una combinación de operaciones Primero debemos expresar toda la operación en una misma notación Tenemos que dominar las operaciones con números en diferente notación Las potencias de base racional con exponente entero Y también la raíz enésima de números racionales Además, tenemos que tomar en cuenta La prioridad de los signos de agrupación Paréntesis, corchetes y llaves En ese orden Por último, la prioridad en la resolución de operaciones Sí, primero multiplicación y división Luego suma y resta Perfecto ¿Le quedó claro? Sí, profe Eso sería todo Muchísimas gracias Le invito a consultar este y otros contenidos de matemática En Profe en Casa Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!